Vamos a los mejores momentos del partido Y analizando el compacto del juego, Freddy, su opinión de este equipo argentino Argentina pasa por un momento bastante difícil Un momento de dificultad, que tamaña, que infelizmente hasta sale Cuando difícilmente iba a ver un argentino estar bravo con su equipo como la hinchada lo hizo Lo silbaron y eso es una cosa, una situación difícil Porque para un argentino silbar a su selección debe estar la cosa muy difícil Y creo que ellos lo están viendo así Veamos el remate de Dairo Moreno Y las jugadas más claras las tuvo Colombia, como por ejemplo este Lo que hablábamos de la jerarquía que le faltó ahí a Dairo precisamente para definir Lo que hubiera podido ser el gol que le dieran a los tres puntos La clasificación y la tranquilidad al equipo colombiano Tenía toda la cancha y a lo mejor se relajó Freddy, como usted dice Él lo fue a celebrar primero antes de hacerlo Y eso es mortal para quien va a hacer un gol La salvada ahí de Neco Martínez, la definición era del Pocholamés Y con la pierna derecha le cierra bien el ángulo Luis Neco Martínez Remate de media distancia de Falcao García La pelota que resuelve bien Sergio Romero Una más del equipo colombiano Remate de media distancia otra vez Esta vez de Dairo Moreno Y la reacción del arquero argentino Nos vamos al segundo tiempo Y la primera era de Macherano Remate fuerte abajo Y el Neco Martínez que, aunque se complicaba, rechazaba bien El disparo de Pérez Y Agüero que se atravesaba en el camino de la pelota Otra más para Colombia Una clara también de Pablo Armero Un ataque que se iba por el palo de la mano izquierda del arquero Romero Esta del Pipita Higuaín Remate al primer palo Y ahí estaba el Neco Martínez que hizo un buen trabajo No, Martínez estuvo en su nivel Estuvo en su nivel, estuvo muy bien Y esta, ya terminando el partido La llegada por derecha de Dairo Moreno Que hubiera podido darle un mejor resultado a esa pelota Y eso que lo vio llegando Ahí levantó la cabeza Teófilo Gutiérrez ¡Gracias!